Muy buenos días a los medios de prensa, dándoles la bienvenida en este despacho. En la mañana de hoy, queremos llevarle un mensaje al pueblo de La Vega, de que estamos en tiempo de Navidad, es un tiempo de paz, un tiempo de compartir en familia, de estar unido, pidiéndole al pueblo de La Vega que recuerden que donde comienza, donde termina mi derecho, comienza el del vecino. Nosotros no queremos que lleguen desgracias, que lleguen muertes, que lleven problemas a ningún hogar del pueblo de La Vega. Lo que sí queremos es que nos involucremos todos en lo que es la confraternidad, el compartir, es un tiempo de analizar qué queremos, hacia dónde vamos. Queremos saber de los incidentes que se realizaron en diferentes parques, en La Vega, con bombas, lágrimas. Eso fue un incidente que ocurrió el sábado en la noche, cuando las unidades llegaron a una actividad que había próximo al Parque de La Palma. Al esto no temperar el mando de bajar la música o apagarla y recibir a los policías con piedra, los policías se vieron obligados a repeler la acción con gases larrimógenos. Esas son cosas que no deben ocurrir en un pueblo como el nuestro. Nosotros entendemos que aunque haya permiso para realizar villacículos, para realizar actividades, debemos de respetar primero la propiedad, segundo la vía pública. En esa actividad, la calle de los framboyanes estaba totalmente otruida, no había paso. Y debemos de recordar que en una actividad donde se van a cantar canciones navideñas, no podemos andar con una bocina de esa llamada tumbacoco, como era la que tenían esa noche. Recuerden, el respeto ajeno es la paz, lo dijo Benito Juárez. Si nosotros no respetamos a los vecinos, no respetamos a la autoridad, pues nosotros como autoridad nos vamos a ver en la responsabilidad de hacer lo que las respeten. Nosotros tenemos un deber con el pueblo de La Vega, con la ciudadanía de La Vega. Como jóvenes entendemos que los jóvenes necesitan su espacio, pero los jóvenes tienen que entender que también la gente mayor necesitan su espacio. No es posible que a las 12 de la noche las calles de La Vega estén con un escándalo, que nadie pueda descansar. ¿Hubieron personas pesadas y bocinas? Se apresaron unos vehículos que contenían a los vecinos, y varias bocinas que están siendo enviadas en la mañana de hora a medio ambiente. Antes del llamado, coronel, que no vamos a ver por qué se repitió ese mismo incidente en el parque del estudiante. Porque desde que salieron de la proximidad del parque de La Palma, se reunieron en el parque de los estudiantes. Ustedes más que ellos saben, el desorden que se convierte en el parque de los estudiantes, cuando usted cierra en otro lado, la misma situación, la calle cerrada, no había paso, y eso es innegociable. Eso es innegociable. La vía debe de estar libre para que el ciudadano común tenga acceso a caminar. Pedirle a la ciudadanía que vivamos un tiempo de paz. Nosotros no queremos ser el problema, queremos ser la solución. Nosotros les pedimos a los ciudadanos que entiendan que el decreto que salió de Interior y Policía con la extensión de expendio de bebidas alcohólicas no es un decreto que da autorización a contaminación sónica. Nosotros, a la hora que sea que tengamos denuncia de ruido que estén por encima de los decibeles, nosotros vamos a dar respuesta como autoridad. No hay horario para usted tener contaminación sónica ni en casa, ni en negocio, ni en ningún lugar de la ciudad de La Vega. Recuerden, el horario extendido es para expendio de bebidas alcohólicas, no para contaminación sónica.